Sobre mis sienes brillan escarchas Y te vengo a pedir un poquito de amor Porque puedo quererte como un señor Dale a mi vida la inmensa dicha de tu presencia Para ofrecerte noches divinas Con mi experiencia y me sobra valor Y te confieso ahora que sabré hacer de ti La gran señora Sé que junto a mi quieres más poder Sé que en realidad tengo más años Pero te puedo amar cuando tú quieras Para hacerte feliz con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo Leal y sincera Y ser por siempre mi fiel amante Y mi compañera Solo tienes que ser una buena mujer Y aquí conmigo ni amor ni nada Y faltarán Y faltarán Sé que en realidad tengo más años Pero te puedo amar cuando tú quieras Para hacerte feliz con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo Solo te pido que seas conmigo Entre lo peor de lo peor Soy lo peor Abrigo todos los defectos en mis locas actitudes Y me fallan las virtudes con tu amor Entre lo peor de lo peor Soy el peor Un individuo insoportable Muchas veces indeseable Sé que soy inaguantable con tu amor Que tanto amo Soy lo peor Y no hagas caso de mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento No hagas caso por favor Por cada hora de extrañarte como un necio Un beso tuyo para mí no tiene precio Y para amarte como así necesitarte Soy el mejor Soy lo peor Y no hagas caso de mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento No hagas caso por favor Por cada hora de extrañarte como un necio Un beso tuyo para mí no tiene precio Y para amarte como así necesitarte Soy el mejor Soy el mejor Perdona si te ofenden mis palabras Pero te juro brutal de mi alma Después de haberme sido infiel Mi vida que esperabas Pensaste encontrarme viviendo en un mar de llanto Pidiéndole a Dios un consuelo por quererte tanto O tal vez pensaste encontrar Un corazón derrotado Pero discúlpame mi amor De que valieras tanto Y que valieras tanto Y que valieras tanto Y que valieras tanto Para llorarte noche a noche en mi cuarto Para perderme en el alcohol Como lo hacen tantos Discúlpame mi amor Y que valieras tanto Perdona si te ofenden mis palabras Pero te juro brutal de mi alma Después de haberme sido infiel Mi vida que esperabas Pensaste encontrarme sufriendo por tu cruel engaño Queriendo arrancarte mi pecho todo lo pasado O tal vez pensaste encontrar Mi gran amor derrotado Pero discúlpame mi amor Pero discúlpame mi amor Ni que valieras tanto Ni que valieras tanto Para llorarte noche a noche en mi cuarto Para perderme en el alcohol Como lo hacen tantos Discúlpame mi amor Discúlpame mi amor Y que valieras tanto Tan solo No 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Yo quisiera formarle un chubasco y detenerle su navegación y yo quisiera formarle un chubasco y detenerle su navegación que me olvide de los pequeños detalles que te hacían vibrar que me rodea una armadura de acero difícil de penetrar Sé que es verdad todo lo que estás diciendo no lo puedo negar y me lastima en lo profundo del alma que quieras terminar mi mente loca al sentirte segura no supo valorar todo el amor que tú me dabas me arrepiento creo que voy a llorar y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba mi voz se quiebra estoy temblando de miedo pues sin ti no soy nada si tú te vas me quedaré muerto en vida mi mundo se acabará será imposible para mí existir sin tu amor sin tu cara si te he arrepentido de todos mis errores te suplico por favor que no me odies y que no me abandones porque fuerte no soy no soy no soy no soy no no Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz de quiebra estoy temblando de piano Pues sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré muerto en vida Mi mundo se acabará Será imposible para mí existir Sin tu amor, sin tu cara Ya arrepentido de todos mis errores Te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Que no me odies y que no me abandones Ya está cerrada con tres candados Y remachada la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Han de pensar que estando encerrada Que no me odies y que no me abandones Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Diles por ahí a tu padre y madre Que no me odies y que no me odies y que no me abandones Que si ellos nunca el amor gozaron Y si se amaban también la puerta La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Que no me odies y que no me odies y que no me odies y que no me odies Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Si supieras chaparrita cuánto te amo Es porque tú eres el bien de mi vida Chaparrita tú serás la consentida Ay, ándale, ándale Correspondele a mi amor Para que quieres amores fingidos Para que quieres amores fingidos Para que quieres amores que tengan dueños Chaparrita tú serás la consentida Chaparrita tú serás la consentida Chaparrita tú serás la consentida Y ándale, ándale, ándale Correspondele a mi amor ¿Para qué quieres amores fingidos? ¿Para qué quieres amores que tengan dueño? Chaparrita todas las noches te sueño y ándale, ándale. Correspondele a mi amor. 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 Gracias por ver el video.